hola a todos mis amigos de youtube como están les habla otra vez tf coyote f1 y ahora les vuelvo a mostrar y comentar otro más de mis autos de colección y bueno ahora el que vamos a ver en este momento es una versión matchbox y se trata de un camión así es el vehículo que tocas un camión y como pueden ver el turno en esta ocasión es para el camión internacional o inter cxt versión matchbox bueno dejó aquí la cámara y vamos a empezar bueno que le puedo decir sobre este hermoso camión bueno es doble cabina tal cual ustedes pueden ver también entre sus detalles pueden ver que tiene por ejemplo hay un tubo de escape también pueden darse cuenta que se ve tiene que la parrilla frontal no está pintada pero si se puede ver el radiador el logo de inter que no tiene que tiene cero detalle las luces el parachoques la la placa patente también ahí pueden ver el interior como por ejemplo el volante los asientos del conductor y del del chofer y del y del acompañante y de los pasajeros de ahí en la cabina de atrás también pueden ver ahí pueden ver un gancho para remolque si lleva mucha carga pueden se puede remolcar hacer algún acoplado también ahí pueden ver que tiene otra ventana aquí a lo mejor se puede dejar carga como por ejemplo como para hacer fletes como lo hacen algunos camioneros aquí en chile también ahí pueden ver el tanque de gasolina y ahí pueden ver otro tanque de gasolina muy muy lindo este camión me encanta demasiado es una verdadera chulada este esta bestia y bueno además puede rodar perfectamente sin ningún problema y bueno más que camión también es un camión pickup bueno en realidad si es un camión pickup tal cual usted lo puede observar así como por ejemplo el gmc top kick algo así más o menos bueno si alguien quiere este camión pueden comprarlo pueden comprarlo o en mercado libre o en tiendas yo se lo recomiendo demasiado este camión si le gusta los camiones si le gusta coleccionar camiones miniatura lo puede comprar lo puede comprar y ponerlo en su colección y bueno ya no tengo nada más que decir sólo espero que hayan disfrutado de mi vídeo review soy tefe coyote f1 nos vemos en otro más chao que estén todos bien